y pues qué tal banduchis gamer yo soy dracon y vamos a darle este juego de battlefield 5 para todos ustedes que la verdad la historia en este juego no fue muy agregadora que digamos y todo sucedió empezando desde esta partida ya había jugado unas tres partidas online no había jugado ni probado el modo historia lo mejor en algún momento lo haré pero todo empezó en esta partida en el cual esta primera parte era un poquito larguita porque me estaban mate 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 y bueno la verdad no tenía chistes es mostrarles cómo acababan conmigo una y otra vez y todo empezó cuando había ese enemigo en el fondo en esa torre en esa posición ya tengan cuidado y vean las voces en español fantásticas las armas es a lo que me estoy tratando de acostumbrarme dije voy a jugar con sigilo ya me estoy hartando de que me estén dando de bajada y dije bueno voy a intentarlo y aquí les presento mi primera muerte acto seguido muero eso eso ese camuflaje de los soldados fue lo que detonó mi nueva nueva época era de juego en battlefield la verdad es que yo me considero uno de los buenos pero eso me llevó este juego me estaba sacando canadrán verdes no era lo que yo esperaba en cuanto a lo que yo venía jugando y bueno me costó acostumbrarme a las armas antiguas y bueno aquí ya me habían matado justo en esa entrada y dije voy a que efectivamente miren miren cómo me costó trabajo me costó trabajo y definitivamente acabar con él y bueno ya revivir ha seguido me mataron esta escena la quiero que la ven ustedes un poquito larguita pero había visto esa chimenea y le dije a mi compañera de equipo la master master y ven a ver la chimenea está padre no hizo ruido para que no me detectaran soy hasta el reloj de fondo hay un reloj atrás de mí de pared que no la he visto hasta después partida después ustedes lo escucharán y vean yo diciendo pues ven master ven la vemos en el mapa del lado es que lo que se acerca a ella y qué pasa no se escuchen ya los pasos misión de esta luz en la casa casa atrás de ti el lugar te pasaste y ahí viene no y de repente yo pensé que entra por la pota miren cómo es esta mujer como ir acá en la chimenea se ve bien se ve padre donde ya la vio dice así o qué y acto seguido pues decide hacer lo mismo un entrando con sigilo y estos hombres estos soldados destruyendo lo todo verdad entonces fueron cosas que fue experimentando en el juego creo que van los mapas se ven bien todo esto se presta para metizarse y es muy padre porque la verdad es que si todos los jugadores de battlefield 5 lo están usando está causando gran albrote en mi y en mis ideas en cuanto a la temática que llevaba ya años jugando quería subirme en este puente en este mapa porque es una parte muy alta que se ve y que fui al punto de quiero conocer todos los puntos ahí está el mapa y dije híjole quería capturar el punto de pedido capturó en todas maneras voy y a ver de ahí me me desvío esos disparos que llegaron fueron de los avionetas que están a todo lo que dan y y el lago dije pues me aviento a ver qué pasa desesperado de que me habían matado dije pues qué más da si se muero de esta caída y no en el agua al efecto otra de las temáticas que les decía cómo se mimetizan no lo veía ustedes lo vieron ustedes lo vieron ya lo vieron ya lo vieron cuando estás en la acción en el momento no se ven tenía que revivir a mi compañera y miren aventando granada y todo qué hago qué hago no lo alcancé a ver en el momento ya estoy en el vídeo y luego no alcancé a escuchar esos pasos y estoy y ahí estaba de película miren de película entonces me agradó este debate el 5 este empieza a agarrar el modo a las armas a mejor las poquito a poco conociendo un poco los mapas que se ven grandes pero no los son tanto son atractivos y eso fue me fue atreviendo el juego y aquí por fin dije ya ya entendí la temática ya entendí que se trata el juego y me faltó me falta una parte por entender al 100% y ese es también quiero que la vean y aquí lo entiendan está medio largo este vídeo pero todo tiene una historia bonita padre y coquetona estoy construyendo que es no me pregunten para que no me pregunten cuál es su función no lo sé hasta el momento no lo sé y esto de las casas también se me hizo interesante se me hizo un buen punto para esconderme y me logró el espantar mi compañera y hasta me tiro así me dijo quítate voy para arriba y dije pues bueno este es un viaje largo va a durar un poquito aquí este vídeo está este clip porque pues no es como los que los tenía acostumbrado a ustedes de que nada más acaba de las muertes que yo hacía sino que va un poquito más allá y quiero que lo vean porque así está creo que quería que viera en el mapa está el punto donde me subí hace rato el río los tanques y el fondo es que ser fantástico se disfruta muy bien gráficamente el audio está genial lo hice muy bien y tiene algunos books ya se los mostraré más adelante los tiene claro que si no es un juego perfecto pues quitando un poquito de o haciendo de lado esos books que no afectan en lo más mínimo el desarrollo del juego al menos hasta el momento en lo que llevo hay uno que se me afectó y tuve que morir pero fue como por necedad mía ese bueno pues aquí pagando yo buscando un botón para acuérdense que en los más battlefield te podrías bucear y en esto no encontraba hasta que vi que les sabe de hecho ni hasta ahí bien me enteré que podía bucear pero en fin una vez entendido eso veían como se ve aquí aquí se denota una historia larga cerrar la puerta una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces seis veces hasta la séptima sexta fue como supe cómo cerrar una puerta puedo utilizar un arma de fuego pero no soy capaz de utilizar una puerta de cerrar una puerta y bueno aquí ya se escuchaban disparos mi compañero ya había quemado la posición que era lo que no quería había metado alguien ahí y escuchen esos pasos que se escuchan que se veían aquí alrededor amenazantes y fue lo padre de este juego fue lo que me gustó está como modo en el cual me siento como en un modo historia me agradó y bueno fue lo que me trajo mucho ver como ya los muñecos como como ya no vieron que se agachó pero está de boca arriba apuntando aquí mira en esta parte en esta parte habían matado ese cuate y vi que pasó alguien dije qué onda ahí y el piso me quedó riviera pero tenía que matar y ahí está ya ya me estaba agarrando y agarrando la la onda del juego de que lo demostraba obviamente con esta con este disparo muy bien aquí en esta casa de ser una historia muy densa muy completa este varias situaciones porque los enemigos que matábamos venían se quedan se apoderaban justo de esta casa de no tantas casas alrededor luego llegábamos nosotros los matábamos y bueno se fue divertido la verdad y aquí van a ver que me voy a quedar un ratito todavía porque abajo está mi compañero se ve la sombra y bueno pues estábamos en interés o no y ahí es el tanque enemigo eliminando todas las banduches estábamos ahí acabando con la casa y yo que hago que hago que menos cuadros como se mueven en los focos eso está padre y carlos impactos entonces eso es todo está decente le dije no yo me voy escuchaba el tanque me tiro el piso veterano de conquista con la medallita dorada sigo escuchando tan pero no se ve si nadie lo marca no podemos verlo hasta que lo encontremos te puedes guiar por el audio este en este caso pues yo uso mis headset y con un sistema porque la verdad créeme que escucharlo con el audio del televisor no se disfruta tanto contenido unos headset como ahorita el avión que pasó bien y ya vieron ya empezaba a matar ya 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 me sentía más seguro ya me sentía en mi zona normal de trabajo ya me sentía a gusto y bueno será el chiste de ir acabando y matando entonces me sentía bien me sentía a mí ya me estaba a sentir cómodo y otra vez la casa que les dije las escaleras que les dije un enemigo que no se movía acá pues para que si no para quedármelo yo no bueno ya mataban a mi compañero yo decía bajo no bajo si bajo obviamente la van a me van a cazar mi compañero fue por ella y de repente vemos que sucede llegó ese tipo que no de nuestro equipo dice caray como está el asunto y yo me dio un machetazo pero alcancé a matar ya no alcanzaron a vivir a mi compañera pero viví es lo que les digo o sea según una historia aquí en esta casa de tipo segunda guerra mundial o primera guerra mundial se vio interesante el apodernos de esta casa y no sé si han llegado a ver este fiori o algo así como charme de las historias así pero no y miren ahí arriba hay dos soldados en la parte de arriba del segundo chido la vez que esa parte como lo vemos en las películas me agradó la verdad sí me encantó y ya me volví miren ya ya empieza a agarrar la onda ya está el juego me decía o guay yo sé ya sabes cómo ya estás agarrando la onda de jugar a ti y miren ahí está el buque les dije ahí lo van a ver ahí el teléfono como está como que flotando no el teléfono del lado izquierdo ella está media pantalla abajo de mí y bueno son los bugs que se ven en este juego que la verdad pues tampoco es así que te afecta el juego no y por ahí quería un disparo de que ese tipo me lo voy a echar que no como que no yo me despido nos vamos hasta la próxima suscríbete a darle like y activa la campanita de notificaciones esto fue el 25 guapa y felices eso